Hemos querido hablar con uno de esos jugadores más destacados esta temporada y que además se tenía en el partido ante la Cultural, un día muy emotivo porque iba a jugar contra sus excompañeros, está sancionado, no iba a poder estar. Bueno, un lío, ya saben cómo es esto de los partidos aplazados. Ya tenemos por videollamada aquí en el plató de la jornada, Juan Carlos Menudo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, jornada tranquila, ¿no? Fin de semana tranquilos y sin tener que jugar, por desgracia. Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, otra semana que ya nos ha tocado descansar. Primero por el viaje de Filomena y ahora por el tema que está la orden del día, que es el COVID, que hay muchos partidos que se están suspendiendo y que, bueno, que por esta maldita pandemia habrá fin de semana que uno le toque descansar y otro no. Bueno, la parte positiva es que, por lo menos, no te pierdes ese partido ante la cultura leonesa, ¿no? Ante tu ex equipo. Sí, bueno, dentro de sacar algo positivo, pues la verdad que, bueno, es un partido que te hace especial a la destrucción porque, bueno, te enfrentas con todo tu ex equipo, con todo tu ex compañero, como tú has dicho, y creo que era un partido especial y, sobre todo, pues, bueno, pues, creo que por la sensación de quedar mental, expulsado por una acción que, bueno, que creo que no fue de todo justo. Hemos visto la imagen que proporciona en Numancia, vimos las imágenes de la cámara de vídeo, se pidió esa retirada de la segunda tarjeta, pero no se produjo cuando vemos en el vídeo que no la tocas con la mano. Bueno, no sé cómo te puedes tomar esto, ¿no? Que al final haya una imagen tan clara, pero que no se decida cambiar esa sanción. Bueno, en estos temas sabemos que hablar es caer en saco roto, ¿no? Pero, bueno, creo que es una imagen demasiado clara. El club habla conmigo después del partido y tenemos claro de qué vamos a recurrir, porque creo que la imagen, la gente que estuvo en casa viendo, creo que nos dice que es bastante clara cuando la vemos nosotros en el autobús, creo que es muy clara y el club hace el esfuerzo de ir a recurrir, pero, bueno, tanto a una primera opción y tanto a la segunda no nos dan la razón y, bueno, acatamos la sanción, pero creo que, como dije, creo que no es gusto porque el principal es que pita las faltas en línea que me tiene a metro y medio y creo que esos fallos ya no es que te dejen con uno menos faltando diez minutos, sino que te hace perder tus partidos que para nosotros en esta situación creo que es importante. Te veíamos además que es que estabas enfadado, es verdad, después de esa segunda tarjeta, pero sobre todo estabas incrédulo, ¿no? Por no creerte lo que había pasado, quién la había pitado, que mejor la veía, ¿no? Cómo lo estaban llevando. Sí, sobre todo lo que dije al club, ¿no? Y no lo he hecho porque, bueno, prefiero meterme, ¿no? Pero él cuando ve las señales en el escudo, porque tengo una mancha de barro en el escudo, pues ahí él cuando ve que se ha equivocado y me manda a vestuarios con la mano, ese señal con la mano, pero me está diciendo que es que lo siente, ¿no? Y entonces es cuando cojo un rebote porque, bueno, ahí ya no me vale de nada que lo hayas sentido. Si lo sientes y lo ha visto, puedes capacitar y decirse lo al árbitro y, bueno, todos los personas te puedes equivocar y lo que no puedes admitir es Rory y dejar al equipo por lo menos, como ya digo, ¿no? En la situación que estábamos, teniendo los héroes y ya no es eso, ya que te dejas aquí con un partido de sanción para el siguiente, con lo que nos estamos jugando. Sí, además es un momento duro en esa derrota ante el Marino, ¿no? En esos últimos minutos en los que no pudiste ayudar al equipo. Yo creo que, a nivel de resultados, desde luego, es el peor momento de la temporada, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que ahora mismo es verdad que nos fuimos a las vacaciones con una sensación buena después de los de Burgos. Creo que el equipo fue un palo muy gordo. Ganó el casa, ganó la Copa. Bueno, llegamos después del año nuevo y creo que hicimos un partido contra un rival muy grande como el Almería y creo que el equipo iba a confiar a hacer un gran partido, ¿no? Pero, bueno, el Luanco, creo que el equipo se estancó y no fue capaz de generar como habíamos hecho en nuestro campo y, bueno, después vino esa jugada desafortunada, te meten uno a cero y la verdad que te dejaron en una situación límite donde hemos gastado ya muchas balas y donde no podemos permitirnos luego de seguir pinchando más. De hecho, es verdad que tenéis dos partidos menos con respecto al Burgos, por ejemplo, pero es verdad también que el Burgos no falle y que estéis ya a ocho del liderato. Lo que dices, la situación empieza a ser límite y, evidentemente, todo lo que no sea empezar a enlazar de tres en tres dejaría prácticamente sin opciones al Numancia de estar entre esos tres primeros, ¿no? Sí, claro, hay que ser consciente de la situación que se está y creo que hasta dentro creo que todo el mundo somos conscientes de tener pequeño lío o gran lío que hemos podido suponer esa derrota, ¿no? Pero, bueno, también somos conscientes de que hay tiempo para revertir la situación y todo lo pasa, aunque tengamos dos partidos menos, ganar el siguiente, el siguiente en casa con el Deporti no nos vale pensar que tenemos dos partidos menos, hay que pensar que hay que sumar de tres en tres, de tres en tres y, bueno, el partido que venga, ahora mismo son nueve finales que nos queda y creo que son finalísimas donde no vamos a tener ni un margen de error. Oye, Juan Carlos, te voy a pedir que me están diciendo mis compañeros de realización que se acerque un poquito, que se va alejando de la cámara y le vamos viendo cada vez más lejos. Ahí te puedes acercar un poquito más a la cámara para verte un poquito más cerca. Mucho mejor. Bueno, lo que me decías, situación límite que ha tenido al final un, en este caso, un afectado, que es Manix Mandiola. No sé cómo habéis vivido dentro del vestuario esa decisión del club de prescindir, ¿cómo lo veis? Evidentemente vosotros imagino que asumís vuestra parte de culpa, pero ¿cómo veis esta destitución? Sí, lo hablamos en el vestuario, ¿no? Creo que en esta situación, como en todos los equipos, pues lo fácil es, pues, tocar al míster antes que tocar a los 20, ¿no? Porque la culpa es de los 20 más gente a dos, todos tenemos nuestra parte de culpa y creo que tenemos que ser consecuentes con ello, ¿no? Pero, pero bueno, estaba, era una posibilidad de que después de la derrota, pues, después el míster no siguiera y, pero nosotros lo afrontamos siempre, desde que nos dábamos del autobús de aquí en Soria que llegamos, el día siguiente entrenamos y entrenamos con el míster con la, con la mira puesta en la cultural que era, que era el siguiente partido, ¿no? Y no pensábamos eso. El club decide eso y nosotros, pues, lo que tenemos que hacer es trabajar el doble. Creo que el cambio dentro de siempre, lo que es un cambio, la dureza que es un cambio, de intentar tener otra idea, otro estilo, creo que dentro de esa idea, pues, nos conoce bien el míster, hemos trabajado con él, tanto con Manny como con él y saben de lo que somos capaces cada uno, ¿no? Entonces, ese tiempo, que a lo mejor otro que viniera de fuera, pues, le iba a costar un tiempo, él lo ha ganado y, y bueno, y adaptándonos, creo que esta semana con la CULTI, pues, nos ha venido dentro de lo que, de lo malo que es parar, pues, pues, bien para, para ver esos pequeños cambios que el míster también va a meter y, y bueno, esperemos que, que se empiecen a ver en este primer sábado en el contra del Sporting. Estáis hablando, tanto a Alex Huerta como a vosotros, de que los cambios están siendo pequeños, de que ya os conocéis, pero, ¿hacia dónde va esta enumancia? ¿Qué estáis notando en estos primeros entrenamientos con el nuevo entrenador? Bueno, creo que, eh, habría que dar un cambio de, de, de actitud, ¿no? Creo que, que el equipo, eh, está entregando, siendo consecuente de, de, de la situación en que está, creo que, que la intensidad, eh, son entrenamientos muy, muy intensos, creo que, que la estrategia también le ha dado a su, 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 su punto, eh, en la presión, creo que, que bueno, con el míster intentamos ciertos, ciertos, ciertos aliaciones, ciertos sistemas, y, y con él, por favor, porque él tiene un sistema que es de primera hora, lo vamos a minimizar, y, y sobre este sistema vamos a intentar trabajar, y vamos a intentar presionar lo más arriba posible, para, para intentar robar el balón, eh, en lo más arriba posible del campo, para, para partida ahí, pues, pues, ser mucho más verticales de lo, de lo que hemos, hemos sido hasta ahora. ¿Os gusta más esto? ¿O os gustaba el, 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 el fútbol más de control, de Manís Manuela con dos delanteros, eh, ¿cómo os adaptáis a esto? ¿Se estáis adaptando mejor a este, a este nuevo estilo, a esta nueva forma de jugar? Bueno, yo creo que cuando se llevó al principio, había futbolistas que, que venían de muchos estilos, ¿no? Y, creo que con todo un equipo nuevo, para el míster, creo que, que no ha sido fácil, y, tanto a nosotros, hay gente que se ha tenido que adaptar, y, y él se ha tenido que adaptar a nosotros, entonces, ambos tenemos que adaptarnos, es una situación complicada, un equipo nuevo, que tienes que meter todos en la misma línea, y creo que, que era un trabajo muy complicado que tenía el míster por, por delante, ¿no? Yo, creo que, que no se metió en una sola idea, creo que, que tuvo, cambio de sistema, intentó hablar con la tecla, pero, pero bueno, en el resto del fútbol, si la pelota no entra, pues, pues, estamos jugados, y, y esperamos que, 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 con, con el nuevo sistema, con, con las nuevas ideas, pues, eh, sobre todo, la, el cambio, pues, 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 sea, pues, para bien, para mejor, para, para, para soltar ese pequeño lastre, esa pequeña de cara a gol que estamos teniendo, y, y, ojalá que, que vengan los goles pronto, porque, sin goles, lo dijimos con Mario, lo volvemos a decir ahora, sin goles, es complicado ganar un partido, así que, 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 tenemos que intentar, todos tirar el carro, tanto los delanteros, como los de la gente de segunda línea, y, y, y ser otros críticos, porque, porque, porque hay que hacer mucho más daño, y, 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 sobre todo, pues, intentar hacer muchas más cosas, para, para ganar un partido. Tú, Juan Carlos, tienes sobrada experiencia en segunda B, conoces a los equipos de la categoría, la dinámica, evidentemente, no está siendo buena, eh, se puede llegar a estar entre esos tres primeros, lo veis factible, lo veis más complicado, porque, al final, tres partidos ganados, tres empatados, tres perdidos, y, sobre todo, equipos que arriba ya no fallan. Sí, complicado es, eso no, no, no vamos a ponerlo en duda, que, que, que no va a que es complicado, es, es necio, ¿no? Entonces, complicado es, que estamos a tiempo, seguro, confío cien por cien en que, en que estamos a tiempo de llegar, ¿no? Pero, no poniéndonos metas, como, como, por ahí estamos leyendo, de, nos quedan dos partidos, eh, eh, suspendidos, más este, que vamos a ganar, no, no, vamos a ir paso a paso, vamos a ir ganando, tres más tres, está claro que en esta liga, tanto para una cosa, o para, para otra, para lo bueno, para lo malo, es muy corta, eh, y todos se tienen que enfrentar, entre todos, en cada jornada, hay muchos equipos, que se van a enfrentar de arriba, y se van a ir dejando puntos, y, y en esa, nosotros tenemos que, que ir recortando, ¿no? Pero, está claro que todo pasa, por nosotros, no hay que pensar nada más, en nosotros, en ser un mar de tres entre vos, que, porque si los demás pinchan, y nosotros no somos capaces, de ir sacando los puntos, pues, pues la verdad que, que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Pero, pero yo veo al equipo muy confiado, veo, veo al equipo con ganas, con ilusión, trabajando mucho, y, y cambiando la mentalidad, y, y creo que, que, que son miembros para, para tener un optimismo, para, para el futuro inmediato, que es el sábado. Sí, Juan Carlos, porque todo lo que no se ha quedado, entre los tres primeros, haría un, unos meses muy, muy duros, muy largos, para plantilla, para club, para ciudad, para entorno. Sí, está claro, Todo lo que no se ha quedado, entre los tres primeros, la verdad que es un, bueno, no es lo que venimos a, a hacer aquí, ¿no? No es nuestro objetivo, creo que sería un fracaso, y, sería un fracaso con todas las letras, ¿no? Pero, pero ya te digo, yo no pienso en eso, ni, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que, que nosotros estamos muy a tiempo, de hacer las, de hacer las cosas bien, de llegar entre los tres primeros, y, y bueno, si te pones así, estamos a, a cuatro, creo que es, yo no me gusta recordar mucho, la clasificación, pero ayer, la tarde se me hizo eterna, y, y miré los resultados, porque estamos a cuatro, con dos partidos menos, y, y estamos a tiempo de, de todo, estamos a tiempo de, de ir para arriba, y, y ya te digo, no, no pienso en esos dos partidos, pienso en sacar el primero, porque, si pensamos en los dos partidos, y, y pinchamos el sábado, estaríamos en las mismas, ¿no? Entonces, hay que sacarlo el partido del sábado, que es una final de, de las finales, y, y a partir de ahí, pues, voy empezando a, a ganar partido, y a mirar, cuál será el próximo partido, que ahora mismo estamos, estamos duros. Un partido que te va a tocar ver desde la grada, se pasan más nervios ahí arriba, que en el campo, ¿eh? Pues la verdad que sí, ya, ya me está, ya me está pasando factura, no soy de, de acostumbrado, gracias a Dios, de, de estar, en la grada, sino en el banquillo, he intentado estar dentro, he intentado ayudar, esta semana me toca en una forma distinta, pero, pero bueno, intentaré apoyar a la gente, y estoy seguro que el que, que el que entre, tenemos una gran plantilla, y lo va a ser igual o mejor que, que el que nos está haciendo. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estar esta tarde en la jornada, deseamos verte pronto en el, en el campo, que es donde te gusta hablar, y, nada, esperamos que, cambies ese rumbo con Alex Huerta, al timón de, de la nave, para poder estar entre esos tres primeros. Gracias Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, un saludo.